¡Suscríbete al canal! Ya va la baja, pero es importante ponerse el cubrebocas. Sí, hombre, sí, ya aquí, ya estamos en amarillo otra vez, ¿no? En la Ciudad de México. En Puebla, ¿qué tal? También ya va la baja. En casi todo el país, pues, ya va la baja. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Yo creo que, ojalá y esta sea la última, el último colazo de esta pandemia brutal. No lo creo, pero por lo menos que nos deje pasar Navidad tranquilos, ¿no? Muy bien, pues, esto es Replicando los Mirones, mi amigo Arquími de Ríos. Jorge Medina, alias el clavadista olímpico. Alias el Fifi, este, el Arquími de Ríos. Pues, muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a traer los temas de la entrega del presupuesto para el 2022. El segundo tema es el de... Vox. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar un poquito de esta reunión o tragi... Le podemos llamar trajicomedia, donde hubo una alineación ideológica entre Vox España y el PAN de México. Quiero decirles que, bueno, Vox España es alguien, digamos que es los escombros que quedan del franquismo. Es ultraderecha. Ultra, pero ultraderecha. Hizo unos pronunciamientos terribles contra los indígenas y contra la conquista española, ¿no? Y el PAN, yo creo que el PAN, lo que yo les puedo anticipar es, el PAN está extraviado. De la política nacional, internacional, simplemente perdimos a los muchachos. Muy bien, pues vamos a empezar entonces a ver el tema del presupuesto. Ya mañana presentan el presupuesto. Va a ser la presentación en Sociedad de Ramírez de la O. Va a ir a presentar la propuesta del presupuesto 2022 a la Cámara de Diputados. 6.4 billones de pesos como ingreso, pero aquí va a empezar el debate. Ellos promueven gastar 7.1 billones de pesos. Es decir, ¿se van a endeudar? Pues, digamos que está fácil. Lo que quiere, o lo que pretende Ramírez de Leo, es tener crecimientos entre el 6 y 7% el siguiente año. Ojalá, por el bien del país, ojalá. Entonces, pretende que el gobierno federal gaste 7 millones, 6.4 billones de pesos vía ingresos, que aún no están muy seguros porque la recaudación sigue bajando, y el resto, o sea, los 600 mil millones de pesos que hacen falta, perdón, no, 600 mil millones de pesos que hacen falta, pues, endeudamiento. Endeudamiento. Hay que ver. Lo cual no puede ser malo, ¿no? Las variables macroeconómicas que consideran que también ahí yo le veo una falla. Por ejemplo, están considerando que va a haber una inflación del 3%. Esa inflación del 3% se me hace, pues, no tangible, porque, pues, en este año simplemente la subyacente, la no subyacente, estuvimos en el 12%. La inflación real fue el 6.8%. No están pudiendo controlar los niveles de precios. Entonces, el 3% se me hace muy bajo. La verdad, siendo, siendo, este, sincero, se me hace sumamente bajo que sea el 3%. Bueno, algunos analistas dicen que hasta el 3.5% puede llegar la inflación este año, pero eso implicaría que la que ya traemos acumulada, que ya rebasa el 6%, bajara, y que las cosas bajaran a que termine el año. ¿Y saben qué? Eso se lo firmó. No va a pasar. Digo, aunque aquí se quiere echar su maroma. Eso sí, pero, pues, no va a decir que es culpa de Andrés Manuel, ¿verdad? Son condiciones macroeconómicas. La inflación en todas las partes del mundo se está viendo afectada por la nueva activación económica. En todas partes están números superiores al promedio que traían de forma anticipada. ¿Es culpa de quién? De Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo va a ser tu problema? Aquí quiero poner énfasis en algo. Es el ex fifí. O sea, cuando haya algo que va a pasar mal o que está pasando mal, aquí inmediatamente se echa su maroma para defender a su... Ahora, otro punto importante que están considerando, que yo también lo veo muy complicado, es el tema de la tasa de interés al 4.3%. Eso están presupuestando. Ya el Banco de México salió en la semana pasada diciendo que quería volver a subir la tasa de interés y eso no lo controla Andrés Manuel. Todavía puede ser injerencia del actual gobernador del Banco de México. Ya Arturo Herrera esperemos que llegue a ese, digamos, a su reinado, a ese trono. Pero el 4.3% yo también lo veo bajo. Yo creo que vamos a estar el siguiente año como en un 5%. Si es que queremos controlar la infancia, no, ¿puedes poner pausa, por favor? ¿Es tu esposa que te está checando o qué? Dile que estás trabajando, hombre. Pues yo creo que puede llegar al 5%, 5.5% el siguiente año, dependiendo de cómo están las condiciones inflacionarias. Y otro punto importante es que ponen el tipo de cambio en 20.30 pesos. Que va a llegar a 20.90, ahorita está en 19.90, ¿no? O sea, 20.30 pesos, así lo veo que puede sostenerse. Puede sostenerse gracias a las remesas, que tampoco es un logro del gobierno mexicano, como nos ha querido hacer creer aquí el Chairo Mayor. Bueno, gracias a las remesas y gracias a que nos están ofertando el Banco de México compensaciones de déficits en la balanza de pagos. El Banco de México tiene mucho que ver también con el tema del tipo de cambio, ¿no? Bueno. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, volviendo al tema. Va a haber un déficit de 600 mil millones de pesos. Aquí el Exifí piensa que va a haber deuda. Yo creo que lo van a compensar porque muchos de los rubros, por ejemplo, algunos de los siete puntos y tantos billones de pesos que van a gastar, hay un rubro que se llama gastos no programados, ¿no? Casi todo está etiquetado, ya casi todo está etiquetado. Me puse a revisar el histórico, pues casi siempre ha sido lo mismo. Va subiendo porcentualmente un 6 o un 5% ajustando la inflación. Pero hay un rubro que se llama gastos no programados que es de 1.8 billones de pesos. Creo que por ahí puede haber un ajuste, ¿no? Entrando la austeridad republicana, por ahí le pueden meter, ¿no? Bueno. Yo creo que, bueno, se va a ir a deuda. No lo creo peligroso. Creo que está bien. Creo que lo importante es crecer el siguiente año. Sin embargo, el paquete viene con más de lo mismo de todos los años pasados. Tenemos dinero a las becas, a los programas sociales del presidente que cada día se hacen más grandes y eso no se refleja en crecimiento porque no construimos carreteras, no construimos puentes, o sea, al gastar en eso. No, ¿cómo no? Estamos construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, estamos construyendo el Tren Maya. Otra vez, a ver, vamos a dejar que conteste. Dale, voy a... El Tren Maya, tramos carreteros importantes. El único que puedo meter la de juicio es Dos Bocas, esa sí ya no... Por eso, pero la inversión de infraestructura, la de hoy, es similar a la que teníamos el siglo pasado. O sea, la inversión pública en infraestructura totalmente la desbarrancamos. Y eso no va a ser bueno en los próximos años del país porque vamos a estar escasos de infraestructura para que el país crezca. Eso totalmente. Y esa es una política directa de Andrés Manuel López Obrador, aunque aquí lo quiera dejar. Los ex fifís quieren que corrijamos el rumbo del país en tres años cuando 30 años se destronó, se deshizo. Nadie pensó, un boró, dijo que iba a construir su refinería, nada más hizo las bardas. Pero otro dato importante, volviendo al tema del presupuesto, es que de los ingresos programados, es decir, de esos 6.6 billones de pesos, proveniente de impuestos, de ingresos tributarios, está 3.9 billones de pesos. Es decir, subió más o menos como un 2%, quiere decir que nos van a cobrar más impuestos. Hoy, precisamente, hoy en la mañana, escuchaba, replicando a Carmen Aristegui, que fue una muy buena entrevista, comentaban que definitivamente México tiene que subir su carga tributaria, pero de forma paralela a subir el padrón de contribuyentes. La verdad es que en cuanto a IVA, en cuanto a ISR, estamos muy por debajo que el promedio de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo del IVA, que estamos aquí al 16%, en países de Europa están el 21, en el 26%, ¿no? Eso es en cuanto a IVA. De ISR se puede ir hasta el 40%. Creo que la carga tributaria tiene que subir, pero siempre y cuando suba el nivel de acaparamiento de contribuyentes, no más contribuyentes. Porque sí ya se están quedando en déficit el nivel de operación de este país, pero 3.9 billones de pesos vendrán de ingresos tributarios y un billón de pesos vendrá de ingresos petroleros. Sí, bueno, y el ingreso petrolero, esperemos, no les vaya a explotar otra plataforma. Bueno, bueno. Pero, pues, el chiste es debatir el tema. Eso es difícil, solamente se dedica a ver. Por falta de mantenimiento. El vaso semivacío, ¿no? Se dedica a ver el vaso lleno, de veras, en serio. Mira, el país debe de gastar más dinero en infraestructura. Urge. Y en mantenimiento a la infraestructura actual. Por eso estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es la propuesta? Como tú ahorita lo dijiste en el antecedente, el PAN está perdido. El PRI peor. No, pero no, a ver, no, 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 no. ¿Cómo mantener su franquicia? A ver, Andrés Manuel, le quedan tres años. O sea, ahorita no podemos pensar en qué va a ser el PAN del PRI. Pues, están perdidos los muchachos. Pues, eso sí, eso sí. Yo creo que la infraestructura con estos tres proyectos va bien. No, por supuesto que estos tres proyectos son... Creo que pueden ser... Son malos, insuficientes, ¿no? Bueno, ese debate ya no los echamos y ya te puse una buena chinguita, ya, ya, este, trancazo en la boca. Invertimos mal. Bueno, además hay otro tema también. Cada año sigue creciendo el tema de las pensiones, que es pagado con dinero de los contribuyentes. Y si no se hace una reforma a fondo en el tema, dentro de tres o cuatro años van a ser impagables las pensiones. Sí, totalmente de acuerdo. Que ese es otro gran tema, gran, gran tema. Va a haber una propuesta de ley para decirle a la CONSAR y a las AFORES cuánto han sido las ganancias de mover el dinero del volumen de retiro de los trabajadores, porque no se sabe. Esos datos no son públicos. ¿Cuánto han ganado? Sí se sabe cuánto te cobran, ¿verdad? Pero no se sabe cuánto han ganado. Ese es un gran tema, ¿eh? Sí, pero bueno, tampoco se trata de irle a echar la culpa a la iniciativa privada que maneja las AFORES de donde está la lana. Cuando sabemos que el dinero, que compro todas las contribuciones que se hacen en el Seguro Social, en la Infonavida, liste, de repente el gobierno los toma, no este precisamente, y después el gobierno los tiene que volver a poner y ya se volvieron una simplemente... Yo no digo que esté bien que se lo regresen al gobierno, no. Pero yo también digo que hay que ponerle un alto a la institución. Hay que aclarecer todo lo que tiene que ver con eso. Porque las cargas de comisiones son muy altas. Muy bien, pues vamos al segundo tema. Muy bien. A ver si se acuerda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El representante de Vox España. No, 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 se pasó al revés. Si es de los ex fifís. Muy bien. Las posiciones que ha marcado. Pero a ver, dime. Es la postura que tú defiendes, ¿no? No, por supuesto que no. Yo soy un federal económico, no soy un conservador. Si no apoyas acá la tendencia socialdemócrata, pues eres Vox, ¿no? A ver, aclaremos algo. Yo soy, estoy de acuerdo, pro aborto, liberación femenina, derechos a todas las personas sin que tengan que ver nada de sus preferencias sexuales. Pues eres socialdemócrata, ¿qué haces haciendo de hipocresía? No es posible. Todo lo que acaba de decir es socialdemocracia. Pero soy antipopócrata. Por favor, es que los fifís viven en una hipocresía en su realidad. Soy socialdemócrata. Ahora dicen que los palistas son pro aborto. Ahora dicen que son pro aborto. No puede ser. Pero, por supuesto, lo que sí no soy, soy un liberal, sobre todo un liberal económico. Estoy en absoluto desacuerdo con las políticas populistas del actual gobierno. Ahora, voy a creer. Lo que dice es cierto. El PAN está totalmente desatinado de la gente pública en México. Va y firma con Vox, donde Vox también en España no es nada bien visto, ¿no? Sus publicaciones en Twitter que, gracias a los españoles, nos liberaron de la masacre del Imperio Azteca y que, gracias a los españoles, tuvimos acceso a la tecnificación y no sé qué, no sé cuáles. O sea, dices, ¿qué? Y, por el otro lado, volvemos al tema de en dónde está puesto el foco de los ex fifís, de los panistas, ¿no? O sea, la agenda pública hoy, actual, está en el tema del presupuesto, de la entrada en vigor del nuevo gobernador del Banco México, el cambio del secretario de Hacienda, muchos temas nacionales que están totalmente fuera de foco sobre esos temas, ¿no? Vox finalmente está tan cerca, como lo ha ideas tan retógradas como el nazismo, ¿y qué hace el pan? Tan siquiera acercándosele a estas posiciones ideológicas. Dos, en México... Y decían que Andrés Manuel iba a ser Hitler, ahora imagínate si están cerca de Hitler, ¿no? O sea, pues son incongruentes en sus posturas, ¿no? En México tenemos, y hay que decirlo claro, Pero en México tenemos un gobierno populista que gasta mal el dinero, que hace proyectos tontos, pero... Estamos hablando de la postura de Vox y el pan. Estamos hablando del contexto. Pero en ningún momento el gobierno actual ha dicho, vamos a encaminarnos hacia un gobierno comunista o socialista. Entonces, ¿para qué saca el loco del pan sus ideas anticomunistas, cuando lo que deben estar peleando son los errores de Andrés Manuel López Obrador, tener una dirigencia más ágil y más contestataria, en vez de estar... Y ahora, voy a creer, el pobre chavo que manejaba la línea de posicionamiento social, lo corren. Lo corren porque de ahí salió... ¿Ustedes creen que de él salió la idea de firmar con Vox? Y estando ahí más de 10 senadores, bueno, entre 10 senadores y diputados del PAN, ¿ustedes creen que ese pobre muchacho fue el que se le ocurrió el POM Vox? No, 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 no. Ay, miren, ¿es en serio? No, a ver, yo digo, mira, si en realidad ese muchacho es el chivo expiatorio, hay esperanza. Pero ahora imagínate si en realidad esta persona que ocupa un puesto de quinto nivel gestionó, llevó a firmar a los senadores, pues se hizo esto de Vox, pero si ese es el ángulo correcto, lo que nos está tratando de vender el PAN, puta madre, entonces, olvidémonos del PAN, o sea, o hagan un cambio de dirigencia inmediatamente, traigan a Ceballos, al viejito, por lo menos es cabrón, ni entiende la política mexicana, y ya, cabrones, o sea, no tienen nada que hacer si este muchacho se los chamaqueo. O sea, si no hay gente pensando en el PAN, si no hay gente trabajando en el PAN para que un muchacho venga y les haga firmar una alianza con Vox, pues ya, cabrones, nada más doblan las manitas y se acabó. Fíjense que el representante de Vox, el que vino a firmar con los senadores, ya dijo que va a hacer una franquicia de Vox en México. Fíjense que va a escribir como posibilidad de partido político una franquicia de Vox en México, y si ustedes se fijan, el va por México es exactamente la X, es exactamente igual que la de Vox, es tremendo lo que yo no me había dado cuenta ni, yo ni había escuchado hablar de Vox, pero si va por eso, están totalmente fuera de lugar, errados de la agenda política mexicana, fracaso rotundo. Mira, o sea, hay que ser, ¿cómo se dice? En México, la agenda de extrema derecha, bueno, de extrema derecha como el nazismo, o todo ese tipo de políticas que trae Vox, antiaborto, etcétera, etcétera, la verdad es que en México nunca hemos comulgado de una manera tan acérrima con ella, y todo esto es debido a que Benito Juárez se chingó a la Iglesia Católica y nos alejamos de esas ideas extremistas, y casi todo México, la verdad es que vivimos y pensamos en el centro político. Entonces, el pan, así de fácil, panistas, oigan bien, no van a convencer a ningún pinche votante en este país con esas ideas. Y mi pan, presidente. Y mi 2024. Hasta que escucho algo coherente de estos ex fifís, compagino con eso, eso está muy bien. Muy bien, pues esto es Replicando los Mirones, y ahora vamos a platicar de algún tema chusco, a ver cuál se te ocurre. Fue al regreso a clase. Al regreso a clase, sí. Bueno, pues sí, aquí Kimi nunca fue a clase, se soltaba todas las materias. A ver, yo les voy a platicar un poquito mi experiencia con mis hijos. Mi hijo mayor ya entró a la prepa, entró a la Ibero, y nada más están yendo una vez cada 15 días. Fifi, ex fifí, ex fifí. Digamos que mi hijo que va en la secundaria, en una escuela que se llama Instituto Oriente en Puebla, que es muy similar a la Ibero. Fifi, fifí, ya están yendo tres veces a la semana. Entonces, yo les digo una cosa. Mis hijos estaban más que emocionados por su regreso a clase. totalmente. O sea, el día domingo estábamos en Acapulco, fui por un asunto de trabajo, y mi hijo Arquímez ya estaba desesperado por regresar temprano para acomodar sus cosas y regresar a clases, pero desesperado. Lo que nunca le había visto. Eso es cierto, sí, también igual mis hijos van un día sí, un día no a la escuela, en el caso del que va en la primaria, y la que va en la secundaria va una semana completa sí, una semana completa no. Igual, la misma sensación, emocionadísimos por ir a la escuela, todo preparado, el domingo en la tarde acomodando, la última y el último detalle, muy contentos. La verdad es que emocionalmente y cognitivamente creo que es un acierto. El tema sigue siendo la parte de contagios. Aquí yo creo que Andrés Manuel debe de vacunar a los adolescentes. Digo, mis hijos se fueron antes de la pandemia, eran pubertos y ahora son adolescentes. Es un escenario totalmente distinto, pero debemos de vacunar a los chavos. Y aquí quiero poner otra vez el gran logro de Andrés Manuel López Obrador, al negarle a la vacuna a una niña que ya estaba amparada de Veracruz, que tiene diabetes, y que simplemente los del gobierno de Veracruz, aliados con el gobierno federal, le negaron la vacuna, y a Andrés Manuel se le ocurrió opinar que eran sus enemigos, que le estaban haciendo algo muy malo a su gobierno, porque esta niña se quería vacunar. A ver, ahí vamos a replicar, ¿no? Punto número uno. Ahí va la maroma, para todos, maroma de Chairo. Los amparos para los niños están fluyendo, pero lo que dicen las autoridades es muy importante y no es nada más dicho por ellos, sino por las casas farmacéuticas que están diseñando las vacunas. Las vacunas en edades de 0 a 11 años están contraindicadas porque se han identificado rasgos de crecimiento de corazón y de temas de hipertensión en los niños, ¿no? Eso está dicho y, precisamente, en ningún país del mundo están vacunando a gente de 0 a 5 años. Solo en un país del mundo están vacunando de 5 a 11, que es en Israel, ¿no? En el caso de esta niña, era menor de edad, ¿no? No entraba en el de 12 a 18. La contraindicación es por esa, porque no hay autorización de las instituciones, digamos, tenemos de sanidad para aplicarle vacunas de 0 a 11 años, ¿no? Yo también he buscado, mi hijo tiene 11 años y he buscado ya el mecanismo para vacunarlo, pero pues no se puede. Entonces, está contraindicada la vacuna, ¿no? Sí, Ahora bien, lo que sí apoyo es que ya tiene que surgir la vacuna de 12 en adelante para los niños que van entrando, y de 12 en adelante pues estamos hablando de niños que van a la secundaria, ¿no? O sea, a ver, simplemente este es un tema técnico, yo creo que lo técnico debe de prevalecer sobre lo emocional o sobre lo legal o sobre las opiniones de Andrés Manuel y aquí era simple, o sea, hay un análisis donde dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta niña se contagie de COVID? Alta. ¿Y cuál sería un daño menor? ¿La vacuna o el COVID? Bueno, pues la vacuna es un daño menor, yo creo que además es un riesgo consciente que quieren correr ella y sus papás, pues que se vacune. Claro, eso estoy de acuerdo, pero si la niña de la niña y está contraindicado por las instituciones, por las farmacéuticas y por las instituciones de salud, pues también nadie puede hacer lo que quiera, para eso hay normas, para eso hay leyes y no es contra el gobierno de Andrés Manuel, sino es contra las farmacéuticas, ¿no? Ni siquiera la FDA ha obtenido el registro de las vacunas para edades tempranas, de 0 a 11 años, entonces yo considero que no, o sea, no es de que cada quien se pueda vacunar de lo que quiera, a la edad que quiera, ¿no? O sea, tiene que atender las normas sanitarias que emite la institución especializada. Está bien, pero en este caso, el análisis dice que sí se debería de vacunar, el análisis médico que tienen los papás. ¿Pero cómo? No. A ver. No hay ninguna, o sea, le recomiendan que se vacune, pero una vez entrado a la edad, pero no que se vacune antes de la edad, eso no se puede. Tiene diabetes. O sea, el riesgo de... Muchos niños menores de 11 años tienen diabetes. Entonces, para ellos el riesgo, o sea, no estoy diciendo, no es mi opinión, el riesgo es menor si se vacuna a que no se vacune. Punto. Claro. Bueno, es un tema muy bueno de debate que lo podemos debatir en el siguiente, replicando los menores. Pero así, el regreso a clases, muy bien, qué bueno que Andrés Manuel López Obrador haya llegado. Yo creo que las escuelas que van más atrasadas en regreso a clases precisamente son las públicas, porque pues prácticamente regresaron y estaban saqueadas las escuelas. Sí, sí, sí. Sin agua. Sin agua, sucias, desmanteladas, con robos, pero bueno, qué triste. ¿Y saben qué? Y no hay ningún plan para arreglar eso. Andrés Manuel espera que los padres de familia pues arreglen la escuela de sus hijos. Sí, eso tiene razón. Te concedo. ¿Cómo? No vas a defender al TG. Tuvieron 18 meses para prever la entrada a clases y no se preocuparon. Imagínense el presupuesto, no creo que haya habido reportes en presupuesto para ejercicio de esos rubros, ¿verdad? Para mantenimiento de las cisternas, para pintura. Y esto demuestra una verdad que a Andrés Manuel no le interesa para nada la educación de los mexicanos. pero no es un problema a él, o sea, esos recursos le llegan. No, ¿sabes qué? Tampoco está listo los libros de texto, las porquerías que hicieron con los libros de texto donde su esposa manda a un amigo de ella ahí de líder para hacer los libros de texto y hacen porquerías. Eso sí no supe. Pues hay que leer, señor, hay que leer. Cuéntanos, pues, a ver, a ver. A ver, esto fue hace unos meses donde mandaron a hacer los libros del texto, incluso hubo todo una, porque no querían pagar los diseños, sino querían que los diseñadores hicieran trabajo gratis y el gobierno no les pagara y que su, su gran, este, logro de los diseñadores iba a ser, pues saliste impreso, ¿no? Lo cual, pues todos los diseñadores concurrentes, pues los mandaron a la chingada, el libro de texto salió, o sea, está mal articulado, está mal armado, trae un montón de errores importantes y simplemente no sirvieron. Entonces van a regresar los niños, otro problema que se les va a poner encima va a ser los malos libros de texto. Pues hay que verlo, y lo voy a leer, porque seguro es una maroma de este expifí. Muy bien. Pues gracias, estamos en contacto la siguiente semana con Replicando a los Morones, gracias a mi amigo Arquímedes. Y aquí nos vemos, y que no, él es muy parecido, piensa como los de Vox, que no los confunda. No, 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 nunca, nunca de los nunca. Gracias, nos vemos. Hasta luego.